La vida de Heracles Cuando creció, Heracles, en un episodio confuso que no vamos a relatar, bueno, le afanó ganado, le anduvo cuatreriando, y se va a hacer, le afanó este ganado y se lo llevó. En eso iba llevando el ganado de Eurito, y el hijo de Eurito, el rey de Calia, se llamaba Ífito, le sale al paso, y dice, ¿qué haces con ese ganado? ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? Bueno, lo intercepta, digamos. Y Heracles, el héroe, agarra y está justo sobre las murallas de Tirinto. Lo agarró al fundillo del pantalón, no había pantalones, así que no sé de dónde lo habrá agarrado, ahí fitó, y lo tiró de arriba a la muralla, lo mató. Bueno, el crimen pide explicación. Heracles va a la corte de Seix, en Traquiña, se presenta, va con su mujer, la de Yanira, qué sé yo, dice, pido ver a la pitoniza, bla, bla, todo más. La pitoniza no lo atiende, y la corte lo condena a que pague su culpa, que pague su culpa. ¿Y cómo va a pagar su culpa? Dice, mira, te vamos a vender como esclavo, te vamos a vender como esclavo, y la guita que saquemos de tu venta la vamos a repartir entre los hijos del finado Eurito. Bueno, la operación fue manejada por Hermes, que era aquel de los dioses, que era patrón de todos los asuntos financieros de importancia, menos algunos de los cuales ocupaban los Lemon Brothers. Bien. Cuando Hermes le fue a entregar la guita a los hijos de Ífito, el abuelo Eurito dice, no, yo no voy a aceptar esa plata, qué sé yo, al final se la quedó Hermes. Pero no importa. El caso es que Heracles fue vendido como esclavo. Y la que compró a Heracles fue Ónfale, la reina de Lidia, una mujer que sabía apreciar una ganga cuando la veía. Y se lo compró. Dice, ah, esto me está gustando, me lo llevo. Y él la sirvió lealmente durante tres años. Y, bueno, mientras estuvo al servicio de Ónfale, así se llamaba la mina, ¿qué iba a hacer Heracles? Y ya no hubo de él librar al Asia Menor de los bandidos que le infectaban. Y realizó muchas hazañas secundarias, ¿no? Por ejemplo, la captura de los dos cercotes. Los cercotes, cercotes efesios, eran dos hermanos gemelos que se llamaban Pasalo y Akmón. Eran hijos de tía. Qué raro hagan que sean hijos de su tía. Y eran los más consumados, tramposos y mentirosos que haya conocido la humanidad. Y recorrían el mundo cometiendo engaños. Pero la tía le había dicho, no se metan con Heracles. Miren que es terrible este muchacho. Y le decía siempre, se lo decía de la misma manera. Mis pequeños traseros blancos, traten de no encontrarse con el gran trasero negro. Siempre le decían eso. Trasero blanco significa todavía hoy en esas regiones, cobarde, vil, sinvergüenza. Bueno, estos muchachitos volaban alrededor de la cama de Heracles, transformados en moscardones. Una noche los agarró y los obligó a adoptar nuevamente su forma verdadera. Y se los llevó, se los llevó colgando patas arriba, atados a un palo que sujetaba sobre el hombro. Como una linchera, ¿eh? Palo y colgando a estos dos tipos tan molestos. Ahora bien, el trasero de Heracles, que no quedaba cubierto por su piel de león, se había ennegrecido con el tiempo, como suele ocurrir, como un viejo escudo de cuero al estar expuesto al calor del sol, pero también debido al fuego que habían exhalado algunos monstruos que él había enfrentado, como Caco, el toro de Creta. Bueno, cuando los Cércopes, estos dos muchachos, colgando del palo que Heracles llevaba al hombro, vieron el trasero de Heracles a pocos centímetros de sus ojos, les agarró la risa y empezaron a reírse. Su alboroso sorprendió a Heracles, y al descubrir cuál era la causa de tanta risa, se sentó sobre una roca y echó a reír él también, con tantas ganas que él los dejó en libertad. Dijo, más y esto, más y esto. Pero también mató a monstruos más feroces, a una serpiente gigante que había cerca del río Sagaris. Ónfale, agradeciéndole esto, y otras hazañas, parece que lo dejó libre y lo devolvió a Tirinto, cargado de regalo. Pero, 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 en realidad, se dice que Ónfale había comprado a Heracles como amante más que como luchador. Y entonces, engendró Heracles en ella tres hijos, a saber, Lamo, Agelao, y, este, algunos añaden un hijo llamado Tirreno, que aquí entre nosotros, ahora que estamos solos, fue el que inventó la trompeta. Cuando alguien le pregunte, ¿quién inventó la trompeta? No, Gilespi, Tirreno. Bueno, quiere decir que efectivamente fue amante de Ónfale. También fue padre Heracles, ya que estaba así, sin tener mucho que hacer, de algunos otros hijos con mujeres que estaban al servicio de Ónfale, una que se llamaba Malis, bueno, en fin. Llegaron noticias a Grecia, esto era en Lidia, allá en el Asia Menor, de que Heracles ya no se vestía con la piel de león, que llevaba collares y joyas, y un turbante de mujer, y un montón, no un montón, un mantón color púrpura, un ceñidor meonio, y se sentaba, todo esto contaban en Grecia, ¿no?, rodeado de juguetonas, muchachas, cardando la lana del pulido cesto, hilándola, y temblando al hacerlo, cuando Ónfale lo regañaba. Bueno, parece que ella le pegaba con su zapatilla dorada, le hacía contar sus hazañas del pasado para divertirse, y Heracles ni siquiera se sentía avergonzado. De allí que los pintores lo mostraran con unas enaguas amarillas, dejándose peinar por las doncellas, y Ónfale vestida con su piel de león, es el vestido clásico de Heracles, una piel de león. ¿Vieron los naipes de Victoria? El comodín. Ese es Heracles. Cuando uno le toca el comodín, lo orejea, Heracles. No lo diga usted cuando está jugando a Chinchón, porque van a saber que tiene el comodín. Usted empieza a orejear y dice, le voy a contar una historia de Heracles. Tiene el comodín, dice usted. Bueno, sin embargo, todo esto era mentira. Lo que había ocurrido no fue más que lo siguiente. Un día, cuando Heracles y Ónfales visitaban los viñedos de Tmolo, ella, luciendo un vestidito de color púrpura con bordado de oro y con sus cabellos perfumados, él, sujetando galantemente un parasol sobre su cabeza, y el dios Pan, que era medio Miranda, andaba siempre espiando, los divisó desde una alta colina y se enamoró de Ónfales en el acto. Dijo, ¡Mmm! O sea, se enamoró en el acto. Y gritó, en adelante serás mi amor. Ónfales y Heracles llegaron a su destino que era una gruta apartada. Y allí se divirtieron del siguiente modo. Se intercambiaron la ropa, como hace uno con su novia. Ella se pone los pantalones de uno y uno se pone, qué sé yo, la ropa interior de lona y catre que ella tiene. bien, así hicieron. Ella se puso la piel de león y él se vistió con un ceñidor de malla que era muy chiquito y un vestido púrpura que es el que ya hemos descrito. Bueno, y ahí, después de cenar, se fueron a dormir y se fueron a dormir en lechos separados porque habían prometido ofrecer un sacrificio de amanecer a Dioniso, quien exige a sus devotos pureza matrimonial para tales ocasiones. Entonces se fueron a porillar, ahí a lo oscuro, ella vestida con la piel de león y él vestido con la pincha de ella. Se dormía a lo oscuro en aquel entonces. Es importante señalar que la antigüedad clásica implica oscuridad en el amor. Jacob, recuérdese, Jacob con Raquel y Lía, ¿no? El viejo Labán lo quería casar a Jacob con Lía, pero a él le gustaba la otra que era la más chica. Entonces el viejo Labán le dijo, sí, casate nomás con la más chica. Pero después en la cama le puso a Lía. Y Jacob no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque la gente dormía y amaba a lo oscuro. No prendían la luz como ahora. Incluso en tiempos más tardíos se acusaba a los griegos de hacer el amor con la luz prendida y todos se escandalizaban de esto, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba esa noche con Ónfale y Heráclis a lo oscuro. A medianoche ¿quién entra sigilosamente en la gruta? Pan. Y empezó a buscar a tientas en la oscuridad y encontró lo que a él le parecía era el lecho de Ónfale. ¿Por qué? Porque la persona que él había tanteado iba vestida de seda. Entonces, con manos temblorosas desdobló las sábanas al pie de la cama y se fue metiendo despacito arrastrándose como un gusano. Pero Heráclis se despertó levantó su pie y le encajó una patada que lo lanzó al otro lado de la gruta. Al oír un fuerte golpe y un chillido Ónfale se levantó y un salto pidió que trajeran luces recién. Llegaron al ratito y ella y Heráclis se echaron a reír al ver a Pan tumbado en un rincón acariciándose las magutaduras. Después de aquel día Pan aborreció los vestidos y mandó a sus sacerdotes a venir desnudos a sus ceremonias. Fue él el que se vengó de Heráclis haciendo correr el rumor de este caprichoso intercambio de ropas y haciendo circular pinturas en donde él aparecía como todo el día vestido con ropas de mujer. Todos estos episodios en realidad provienen de uno solo que es el robo el robo del ganado eurito y también de un crimen ya que Heráclis fue interceptado por Ifito y bueno al verse interceptado Heráclis lo agarró del fundillo y lo tiró desde lo alto de las murallas. Se dice que en el momento previo a la caída Ifito dijo algo algo como me caigo o me caigo y me levanto o mirá si me cayera o tal vez dijo If I fell me caigo me caigo me caigo Gracias por ver el video.